Contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa De un muñeco, regalo, castile, era su libero No llora, no llora Y en mi libreta una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, bu